¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, aquí ando yo ya planchándome el cabello. Aquí huele a pura pluma quemada, chicas. Me ando planchando el pelo, tenía bastante tiempo que no me lo planchaba. ¿Y qué creen? El día de hoy vamos a abandonar el chongo fodongo. Ya desconecté la plancha, nada más que todavía quedó un poquito caliente. Me estoy dando una ligera pasadita en el cabello de aquí enfrente porque todavía no sé cómo es que me voy a peinar el día de hoy, hermosas. Y bueno amigas, pues resulta, resalta y acontece que el día de hoy, para mí es domingo, es 15 de septiembre. Día del grito de dolores, día de la independencia mexicana. Que miren, gritones sí somos. Y muy independientes que digamos, pues la verdad es que no. Pero el día de hoy se celebra, chicas. Perdón que estén mirando para acá, pero es que como me estoy untando la crema. Aquí en México se celebra la independencia de México. Entonces, en muchas delegaciones, en muchos municipios se acostumbra a hacer como una festividad, no sé cómo llamarlo. Representaciones, juegos pirotécnicos, muchas cosas, chicas. Es un día que sí se celebra, creo que por todos lados. Como ustedes sabrán, nosotros pues no acostumbramos mucho a salir a ese tipo de eventos porque, pues da la casualidad, chicas, que muchas personas lo toman como para ir a ponerse felices y luego armar burlotes. Y pues no, chicas, uno lleva niños. Y más que nada, pues nosotros nos ponemos a pensar en los niños. Como cada año, pues lo vamos a festejar ahí en casa de mi mamá. Vamos a hacer un pozole. Bueno, supongo que mi mamá ya lo hizo porque me dijo que me fuera tarde. Solamente voy a pasar por los refrescos. Ustedes ignoren mis tips de maquillaje. Ignoren a mi vecino que anda a trabajar y trabaje. Oigan, por cierto, el Juanca también anda trabajando. Mi brochita toda vieja. Porque, pues, no me sé maquillar, pero vamos a ver qué sale de esto, chicas. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Como quiera el Juanca, se arregla en 10 minutos. Y uno es el que tarda un poquito más. Ando poniendo un poquito de corrector aquí en la ojera. Y, pues, les digo, todavía no sé cómo voy a pintar. No sé qué voy a hacer. Pero de que me tengo que hacer algo, me tengo que hacer algo. Porque ya estuvo bueno. La Jessy Fodonga siempre, siempre me gana, chicas. Y el día de hoy no. Tengo esta paleta de maquillaje que compré en el Tianguis. Que ya tiene muchísimo tiempo, chicas. Y es la que voy a utilizar porque tiene colores más encendidos. Les digo, todavía no sé. Yo creo que me voy a pintar un poquito de verde. De este lado. No tengo ni idea de lo que ando haciendo, chicas. Pero, pues, acuérdense que aquí, pues, somos amigas, chicas. Y entre amigas no nos criticamos. Ya me terminé de aplicar el color verde. Y vean, también me apliqué una sombra más clarita aquí. Porque siento que lo recargué mucho de color verde. Es que es lo malo, chicas. De no saberse maquillar ni nada de eso. Miren, que al final de cuentas, si no me gusta, pues, ni modérrimo. Así lo voy a dejar. La idea principal era que nosotros, pues, íbamos a celebrar el 15 de septiembre aquí. Aquí en la casita, chicas. Pero la verdad es que el clima ha estado súper feo. No hemos podido hacer nada. La lluvia ha estado bien fuerte. Ha llovido bastante. De hecho, en estos días ya van dos veces que llueve mucho, chicas. Hasta las casas se inundan. A los carros los arrastra la corriente. Y ha sido así como que bien feo. Entonces, pues, ustedes saben que yo tengo espacio, pero en el patio. Acá adentro, pues, realmente no hay mucho espacio. Como para que podamos andar todos bien quitados de la pena. Entonces, mi mamá dijo, pues, para mayor seguridad y comodidad allá en su casa. Porque su patio de mi mamá tiene techo. Entonces, si llueve, no hay problema. Ustedes, ¿qué hacen primero? ¿Se pegan las pestañas o se delinan el ojo? Yo primero me pego las pestañas porque ya encima le pongo el delineador. Por si es que se alcanza a ver el pegamento. Aquí el pegamento ya se terminó. Estoy utilizando este, que también es de la marca Duo. Aquí el pegamento ya se terminó. Aquí el pegamento ya se terminó. Yo no acostumbro a ponerme base. Siempre me pongo polvito porque, pues, soy de las personas que sudan mucho, chicas. Entonces, prefiero ponerme un poquito de maquillaje en polvo. Está súper nublado. Está muy húmedo el clima. De hecho, se alcanza a ver porque, vean, me acabo de terminar de planchar el cabello. Y, vean, los rizos poco a poco regresan. Regresan. Oigan, pues, ya terminé de arreglarme. No sé qué tanto me agrada haberme pintado la boca de este color. Pero, no sé, creo que lo voy a dejar. Vean, así fue como quedó el maquillaje del día de hoy. Me peino, me cambio rápido. Y ahorita nos vemos. Chicas, pues, ya por fin quedamos listos. Esto es lo mejor que pude hacer porque se me empezó a frisear el cabello. Solamente me hice unas trencitas y me atoré un moño. Vean. Traigo una blusita roja. Ahí viene Ian, ya bien mexicano. Con todo y moñito. Allá viene el Juanca también. Siempre sí me cambié el labial porque el otro, no sé, chicas, se me hacía como un poquito escandaloso. Pero, bueno, ahora sí ya nos vamos. Vamos bastante tarde. Mi mamá me dijo a las 5. Ya van a dar las 6 y apenas voy saliendo. Voy a pasar a comprar los refrescos y chilito en polvo. En mi vida, en verdad te amo. Buenas tardes. ¿Quiero 20 pesos de chilito en polvo? 20 pesos, por favor. ¿Este? ¿Este? ¿Este lo vamos? ¿Este lo vamos? Ay. No, 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 no. ¡Ey, ey, ey! ¡Báilale, mi amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Oigan, ayer ya no les pude grabar mucho porque, pues, ustedes saben la música. Pues, estábamos ahí conviviendo. Y, pues, la verdad es que nosotros hacemos fiesta de viejitos, chicas. Fiestas de que nada más vas a comer, a platicar y ya. Ya no estoy en edad, chicas, de andar de parranda. Ahorita ya nos despertamos, pero, pues, también ya nos vamos. Mi mamá nos dijo que nos fuéramos a comer, chicas, porque hizo bastante, bastante pozole. Entonces, ya vamos para allá. Ando aquí organizando un poquito mi bolsa que traigo. Unas papayas, chicas. Pero, bueno, ya nos vamos nosotros a comer pozoleito recalentado. Ay, no es que el pozole ya recalentado agarra otro sabor, chicas. Pero, bueno, mis chicas, aprovechando que vamos por aquellos rumbos, voy a aprovechar para traer las compras para la semana, los lonches, ya saben, la despensa. Pues, el día de hoy para mí es 16 de septiembre, lunes, excelente inicio de semana para todas ustedes. Y, pues, corresponde, chicas, la despensa de la semana. Así que, acompáñenos a almorzar a la casa de la abuelita. Muchos días. No, pues, ya no. Y, de hecho, a ti te iba a decir que fueras por la masa en la moto. La luz, tira, bueno, que vaya por masa. La luz, tira, bueno, que vaya por masa. Sí, 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 tira, bueno, que vaya por masa. Ya viste? Sí. Ya, tira. ¿Cómo te dije, mi amor? Sí, tira, bueno. Tira, bueno, que vaya por masa. ¿Un bizcocho mejor ya? ¿Bizcocho? ¿Quieres un bizcocho? ¿Dónde hay bizcocho? ¿Lo llevamos dos mejor? ¿Dos? ¿Dos? ¡La puerta! ¡Te sacó la puta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a llevarlo! Ven. Está así. Deja. Oye. Papel. Mira, papel de boba esponja. ¿Qué? El cartón es amarillo. Con cartón amarillo. Es papel de boba esponja. Y es amarillo. Oye, está bien. 69. Llévate el de boba esponja. Es cartón, ve. Fabuloso. ¿Fabuloso no hay? No. ¿O qué? Gracias. Llenar uno. Gracias. No. ¡Cloro! ¡Wow! Mascota. No manches tantos. No manches tantos. ¿No me llevo dos? 31. 31 pesos. Lo más o no. Aquí está. Mira, más grande. Mejor uno de esos. Ese no le hace daño a los perritos. A ver. Uno que esté tapado. A ver. A ver. Ese. Y este. El fabuloso. Este es el que me llevé el otro día. Este es el que me llevé. Mira. Es rosita. ¿No te gustó? Este no lo había rellenado. No, así es. Un rosita. Mira. Y huele rico. ¿O no te gustó? Está muy dulce. Está muy dulce. Entonces llevamos el pinol normal. ¿Qué vamos a hacer? El pinol normal. Mira. Mira. Nascotas. Ay, no. Necesitamos. Ah. Voy a dejar mi el lobo. Sí, buenas tardes. Este está en oferta. 62. Qué buena onda. No manches, siempre lo compro en 80, 70. No me hace falta, pero está barata. Si me dan ganas algo mezcla y corta los perritos que faltan, a ver. Tengo sueño, yo sí. Tengo sueño. Chicas, muy buenas noches. Oigan, el día de hoy, no sé cómo vaya a quedar este video porque realmente no he platicado con ustedes tanto que digamos. Pero déjenme les pongo un poquito en contexto porque ahorita ya es noche, chicas. Ya se nos fue el día y es que fuimos a comer pozole ahí con mi mamá. Ya después de ahí nos fuimos a hacer las compras de la semana a Bodega Horrera, ya les había dicho. Pero había muchísima gente, chicas. Muchísima gente. Yo creo que muchos aprovecharon de que el día de hoy algunos no trabajan. Y aprovecharon para ir a hacer su despensa porque estaba llenísimo, llenísimo. Y bueno, ya llegamos aquí a la casa. Mis vecinos tienen fiesta, chicas. No sé si se alcanza a escuchar la música. Espero que no. Pero desde que llegamos tenían la música súper, súper fuerte. Andaban echando como reta de fútbol. No, hombre. Ellos la verdad es que sí se andaban divirtiendo. Y pues está bien, ¿no? Entonces, este, pues llegué y mejor me acosté, chicas. Y me quedé bien, bien dormida. El Juanca, pues ya saben, se puso a trabajar con las cadenas que habían quedado pendientes. Pero yo creo que ya mañana les grabo un poquito de la actualización. Cómo es que va el muro de atrás. Este, pero sí, ahorita ya es tarde. Ahorita, pues como que están jugando lotería, chicas. Y ya le bajaron a su música un poquitito. Y pues voy a aprovechar para grabarles lo que compré de despensa para esta semana. Súper rapidito, antes de que me vuelvan a poner unos cumbiones. Aquí dejamos todo en la mesa para poderles mostrar las compras para esta semana. Y bueno, para empezar compré dos cereales. Estaba la promoción de dos cereales por 110 pesos. Trajimos un Squick y un Trix. Este es el que le gusta a Ian. Compré servitoallas también. Ay, vean, se me olvidó guardar el queso. Según yo guardé todo lo del refri en el refri y no, me faltó el queso. Pero vean, compré unas servitoallas porque ya no tengo. Tortillas de harina. Compré cuatro paquetitos de atún. No manchen, también se me olvidó el jamón. Ahorita lo voy a guardar. Pero bueno, compré un paquetito de jamón y uno de queso. Déjenme lo guardo al refri de una vez. Y bueno, ya que ando aquí en el refri, vean, también compré un paquetito de salchichas de la marca Lala. Ay, no les digo, chicas. Si no les enseño la despensa, yo creo que ahí se queda toda la noche. Pero vean, compré cuatro latitas de elote. Aparte se quiere ir la luz. No sé si ya se dieron cuenta que está parpadeando muchísimo. Como que se quiere ir la luz. Así que voy a aprovechar, chicas. Y eso que no está lloviendo, pero se quiere ir. Vean, cuatro latitas de elote. Y también compré cuatro latitas de verduras. En Prichos compré un jabón para manos porque ya no tengo jabón para manos en el baño. Compramos un Cloralex para las mascotas. Agarré un Cloralex normal con aroma a lavanda. Ay, chicas, a mí cómo me gusta el Cloralex. Te siento que quita hasta los más oscuros pecados. Estaban en promoción los shampoos Palmoli, vean, en $62 pesos. Y pues me traje dos. Ay, mis vecinos andan con todo. Una mayonesa también. Esta me costó $50 pesos. Dos bolsitas de azúcar. Un aromatizante para el baño porque tengo mi aparatito. Pero ya se le terminó. Así que esta vez compré de este aroma. Cuatro cajitas de leche. Ya saben que este es de litro y medio. Deslactosada. Se me hizo buen precio el jitomate. Estaba a $20 pesos el kilo. Y hace poquito pasé a la frutería. Y en la frutería lo tenían a $26. Así que dije, bueno, aquí está a $20 pesos. Voy a aprovechar para llevarme unos cuantos. Y vean, esto fue lo que traje. También agarré dos cebollitas. Y una bolsa de manzanas para mañana ponerles el lunch a los niños. Un pinol para, pues, limpiar, ya saben. Y tres jabones de baño de la marca Lirio de este que es como de frutos rojos. Ay, huele bien rico, chicas. Un paquete de pan para los sándwiches. Pan para hamburguesas porque los niños quieren llevar hamburguesas de lunch, pues, algún día de la semana. Pues, ya los tengo aquí. Y un paquete de papel de baño, que este también estaba a buen precio. Estaba como en $60 y algo. De 12 rollos. Entonces, este ya lo tengo aquí. Déjenme, doy prisa porque como que ya se alteraron los vecinos otra vez, chicas. Y, pues, ya saben que ahorita en Bodega Horrera ponen en liquidación todo lo de papelería. Hay muchas cosas, la verdad, plumones, plumas, que más vi, stickers, sacapuntas y cosas así. Pero la verdad es que yo nada más compré libretas, me costaron $5, chicas. $5, pues, sí son de 90 hojas. Yo vi puras de cuadro chico. Pero, pues, aún así me las traje. Creo que está súper bien por $5 pesos. Entonces, pues, aquí ya me traje mi bonchecito de cuadernos para tener ahí. Y, pues, de despensa para la semana. Eso es todo, chicas. Ahora les voy a enseñar lo del refrigerador, más bien lo del congelador. Vean, todavía tengo el brócoli que no usé de la vez pasada. Hace dos semanas todavía sigue aquí congelado. Pero, pues, compré la carne para mandarles, este, su hamburguesa a los niños. Yo creo que se las voy a hacer el viernes. Pero, pues, como quiera ya la tengo aquí. Compré un paquetito y dos paquetitos de nuggets. Yo creo que esto es lo que le voy a poner de mañana de lonche a los niños. Nuggets con brócolis. Y eso fue todo, chicas, del congelador. Y, pues, yo os digo en el intento de ser, este, organizada, de ser todo más estéril. ¿Se acuerdan que encargamos estos toppers en Shein para un proyecto que tengo? Pero, ¿qué creen? Pensándola bien, sí están demasiado grandes. La verdad es que, pues, no me fijé de qué tamaño eran. Eran tres. Todavía tengo uno. Estos ya los lavé. Así que, yo creo que estos los voy a dejar para los cereales. Y para mi proyecto voy a estar buscando unos más pequeños. Si tengo la oportunidad de encontrar uno más pequeñito, pues, yo creo que sí me va a ser más útil que estos grandes. Así que voy a aprovechar para poner el cereal aquí. Porque Ian no tapa el cereal cuando se sirve, chicas. Entonces, me pasó que se desperdició como media caja del cereal anterior porque no lo tapó y se hizo como chicloso. Ya no estaba crunchy, ya... Pues, la verdad es que ya no me gustaba así, chicas. Bueno, no se desperdició, ¿verdad? Porque al final se lo comieron. Pero se hizo como chicloso. Entonces, creo que va a ser más práctico ponerlo aquí en el topper y ponerle la tapa. Oigan, vean, creo que fue muy buena. Qué bonitos se ven. No le voy a poner etiqueta. Ya ven que traen la etiqueta donde puedes poner este, qué es lo que trae. Porque, pues, no siempre les compro del mismo cereal que tal. Y le pongo aquí este Choco Crispis y ya después no tiene Choco Crispis o al revés, ¿no? Entonces, este, así los voy a dejar. Creo que así se ven súper bonitos. Están bastante amplios. Para el cereal me encantaron. Vean, están súper, súper bonitos. Eso sí, que saben divertirse. Sinceramente, no sé si les pueda seguir grabando otro poquito, chicas. Ahorita voy a acomodar la despensa. Es que ya les subieron otro poquito a la música, chicas. Entonces, ustedes ya saben que todo eso nos afecta a nosotros. Nos marca el copyright. Entonces, si sigo grabando, ya las veo en un ratito más. Y si no, pues, yo creo que hasta aquí ya les dejo el video del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se les olvide que me ayudan muchísimo regalándome su like, suscribiéndose si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que el señor YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más por el momento, mis bellezas. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.